Gracias por ver el video. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Es calmar mi sed. Es viajar en paz. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Oh, oh. Muy buenos días a todos. Estamos iniciando una nueva transmisión aquí por NOSI, Noticias del Observatorio de Comercio Internacional. En este caso es para transmitir una nueva actividad que organiza el Observatorio de Comercio Internacional, este webinar que tiene como título Venezuela, Economía, Integración y Comercio Agroalimentario, el caso MERCOSUR. Para iniciar esta actividad contamos con la presencia de un colega, un amigo, como es Joaquín Belgrano, a quien le vamos a dar la bienvenida. Le vamos a agradecer por estar acompañándonos en esta actividad. Hola Joaquín. ¿Qué tal Gustavo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, digamos que sí. Bueno, aquí estamos por iniciar una actividad más del Observatorio. Aquellos que recién ahora nos están sintonizando aquí por YouTube, recordamos que el Observatorio ha organizado un total de 14 webinars, 14 conferencias virtuales para el mes de julio. Aquellos que quieran conocer alguna de estas actividades lo pueden hacer en www.osi.unlu.edu.ar. La actividad de hoy, su principal orador es un colega de Venezuela, que está estudiando aquí en la Argentina su doctorado, y me refiero a Oscar Eduardo Fernández Guillén, él es profesor e investigador en la Universidad de los Andes en Venezuela, es economista, tiene también hecho su maestría vinculada a las relaciones internacionales, y se está especializando en el área de los agronegocios, lo que son los mercados de agroalimentos. Así que también aprovechamos, Oscar, y le damos aquí la bienvenida. Ya estuvo participando en un webinar internacional que organizamos desde el OCI en mayo, también invitamos a aquellos que no lo pudieron ver, se encuentra aquí cargando en el canal de YouTube, eso fue una actividad el 20 de mayo, y el colega estuvo también allí participando con una ponencia muy interesante, referida también a la integración. Así que, si les parece, Oscar, también te damos la bienvenida. Muchas gracias, buen día Gustavo, buen día profesor Joaquín, y buen día también a toda la audiencia que a través del canal de NOCI en YouTube sigue ahora mismo esta actividad. Quiero aprovechar para felicitarte a ti, Gustavo, y a todo el equipo del Observatorio de Comercio Internacional de la Universidad Nacional de Luján por esta gran tarea. Yo decía que el OCI no está en cuarentena, y efectivamente hay que ver la enorme cantidad de actividades que han realizado y que semana tras semana continúan realizando para justamente llevarles a ustedes muchas cuestiones académicas y seguir allí con esa presencia, que aunque no se puede ahora mismo por cuestiones de pandemia en las aulas, los medios de comunicación y el internet lo propician. Y además agradecer también la receptividad, la amistad que Gustavo ha tenido para con este servidor y nuestra total disposición a continuar colaborando en lo que a bien tengan ustedes considerado. Yo le voy a aprovechar por agradecerte nuevamente, Oscar, y en esta transmisión que estamos haciendo en vivo en directo, son las 10 y 10 de la mañana argentina, pero son las 9 y 10 allí en Venezuela, también saludar a los colegas que nos están escuchando, que nos vienen siguiendo desde el webinar, a todos tus colegas de la ULA, que nos han también seguido en estas actividades a lo largo de estas semanas de ASPO aquí en la Argentina, este aislamiento social preventivo y obligatorio. Sé que has estado participando también en algunas actividades en línea en el día de ayer que seguramente ahora cuando finalicemos te vamos a consultar un poco porque están vinculadas con lo de hoy. Si te parece, Joaquín, le dejamos que comience la exposición, así que cuando termine le hacemos algunas consultas. Oscar, todo tuyo, podés comenzar la presentación. Muy bien, muchas gracias. Y mientras voy proyectando por acá nuestra presentación, pues simplemente hacer algunas aclaratorias con respecto a lo que hacemos por acá. Soy estudiante de la maestría en integración latinoamericana por la Universidad Nacional de La Plata y por eso estamos en estas actividades y conectados desde La Plata. Voy por acá a compartir pantalla. Ahora sí, me permiten. Para proyectar lo que tenemos preparado. Muy bien. Ahora sí aparece pantalla completa. Bueno, como lo adelantaba Gustavo, la presentación lleva por título Venezuela, Economía, Integración y Comercio Agroalimentario. El caso MERCOSUR. Para esta actividad vamos a dividir la presentación en dos partes. Una primera parte que es relativa a aspectos estructurales de la economía venezolana para que podamos comprender un poco la estructura y posteriormente entender los resultados de la coyuntura por la que está atravesando el país. Y en segundo lugar, sí nos adentraremos en aspectos vinculados con la integración de Venezuela al MERCOSUR y más concretamente con el caso del comercio agroalimentario que es lo que nos reúne el día de hoy. Entonces, para iniciar, una breve introducción al caso venezolano. ¿Y por qué he tenido la motivación de hacerlo de esta forma? Porque, bueno, en el exterior a veces resulta muy fácil hablar acerca de cuestiones del acontecer nacional en Venezuela, desconociendo un poco lo que implica las relaciones económicas nacionales y conocer esas relaciones económicas nacionales puede entonces dar luces a entender el por qué funciona el país como está funcionando hoy día. Entonces, históricamente la estructura de la economía venezolana ha presentado una eminente condición rentística. Es decir, somos una economía netamente primaria. Antes del petróleo nos dedicábamos a la producción y exportación de rubros agroalimentarios como el café, el cacao, incluso la carne vacuna y los cueros. Y luego que aparece el petróleo y se comercializa internacionalmente a partir de 1921, pues migramos de vender un producto primario tal como los rubros agrícolas a ahora vender un producto primario que además es no renovable tal como el petróleo. Pero seguimos siendo primarios y seguimos siendo rentistas. Lejos de evolucionar mediante el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales para dar lugar a una nueva estructura socioeconómica ha estado configurada y focalizada hacia la apropiación de rentas. Y eso de apropiación de rentas es lo que configura posteriormente las relaciones económicas nacionales y el por qué surgen estructuras tales como aquellas estructuras de poder en las que se aproximan a los gobiernos de turno para justamente apropiarse de esas rentas. En consecuencia, las relaciones de producción nacionales están condicionadas por el rentismo y la competencia por la renta. Es decir, cobre y captación de rentas, búsqueda de rentas y competencia por la apropiación de ellas. Para la política exterior contemporánea, el rentismo petrolero también funge como una variable explicativa. Y esto va a condicionar posteriormente las decisiones de integración, tal como la integración de Venezuela al Mercosur y el poco éxito que tuvo Venezuela a lo largo de este proceso. Entonces, la primera parte, vamos a comprender algunos aspectos sobre el sistema económico de Venezuela. Y en la segunda parte, como les adelantaba, sí vamos a tocar el caso del Mercosur. En primer lugar, para comprender lo que pasa con la economía nacional, es necesario definir. ¿Y qué es Venezuela? Venezuela es un capitalismo rentístico, económicamente hablando. Hace aproximadamente dos semanas, falleció en Colombia el gran profesor Adrián Batista, quizás, si no el economista más importante de Venezuela, uno de los economistas más importantes de nuestro país, quien fue el gran teórico de este tema. Y por ello, pues, valgan estas palabras como una especie también de homenaje hacia sus aportes. Porque es supremamente importante comprender esta relación para entender luego lo que les comentaba en términos de él, por qué funciona la economía y cómo funciona. Entonces, si bien Venezuela es un capitalismo rentístico, tenemos que entender por qué es capitalista y por qué es rentista. Entonces, para que sea un capitalismo rentístico, debe cumplir dos funciones, una condición capitalista y una condición rentista. Decía el profesor Asdrúbal que la condición capitalista venía dada porque la sociedad actual vive y depende del intercambio comercial-mercantil y, a su vez, está condicionada a través de un proceso histórico que está caracterizado por el intercambio y el mercado, el intercambio de la fuerza del trabajo y el capital, la población asalariada y una relación de capital. Ahora bien, la condición rentística tiene que ver con la apropiación de un tipo de recurso, que es un recurso natural, vamos a decir el suelo. Pero, dependiendo del tipo de recurso que se explote, hablaríamos de un subtipo de rentismo. Entonces, existen dos fuentes privadas de ingresos en la sociedad capitalista. Esa fuente de ingreso puede ser la propiedad y puede ser el trabajo. Cuando hablamos de la fuente de ingreso tal como la propiedad, hablamos de propietarios y la remuneración a esos propietarios se hace con cargo a lo que es suyo. Por eso hablamos de un beneficio. Mientras que el trabajo que emana de los trabajadores tiene una remuneración con cargo al esfuerzo. Entonces, si entendemos que existe una remuneración con cargo a la propiedad, valga decir, al propietario, tenemos que luego entender cuál es el tipo de medio de producción que se posee. Entonces, decía el profesor Azul Albatista, hay medios de producción producidos, es decir, elaborados por el hombre, y cuando se explotan esos medios de producción producidos se percibe un beneficio. Pero existen medios de producción no producidos que cuando se explotan generan una renta. Y ese es el caso del suelo. Podemos, por ejemplo, realizar una actividad agrícola y estaremos explotando la tierra. Y por el rédito a esa actividad vamos a obtener una renta. Pero, a diferencia del caso petrolero, en la agricultura, obviamente, realizando las prácticas adecuadas, podremos obtener un ingreso que se va renovando. Mientras que con el petróleo, ese ingreso es prácticamente una liquidación de activos. Porque bien sabemos que el petróleo es un recurso natural no renovable. Por lo tanto, lo que se extraiga deja de seguir estando en el yacimiento y se liquida. Así que hay que hacer con más razón un adecuado uso de ese ingreso. Entonces, esos medios de producción no producidos generan una renta, como es el caso de la tierra, ya lo decía. Y ese tipo de renta va a depender luego en cuanto a su contextualización y su conceptualización de si es un recurso natural renovable o de si es un recurso natural, nos renovamos. Mientras que, por otra parte, para redondear esta idea, tenemos la remuneración con cargo al esfuerzo, que es lo que conocemos como salario que devengan los trabajadores. Entonces, la renta de la tierra es esa clase de ingreso que demanda y cobra el propietario de unos instrumentos útiles para la actividad productiva, los cuales no son el resultado de ningún proceso productivo premio. Son medios de producción no producidos, son recursos naturales. Ya lo decía, que a su vez esos recursos naturales pueden ser renovables y no renovables. La condición rentística de los países se mide a través del porcentaje de la renta de la tierra dentro del ingreso nacional, y es la distribución del ingreso nacional. Y en los países desarrollados, la tendencia muestra que el porcentaje de la renta de la tierra es cada vez más insignificante dentro de la distribución nacional del ingreso. En economías primarias, predomina la renta de la tierra. Y si luego observamos, como lo veremos más adelante, lo que ha sido el comercio de Venezuela a nivel internacional, actualmente, aunque el país produce los niveles que producía hace casi 100 años cuando se inicia la industria petrolera, sigue siendo prácticamente un 90% de lo que exporta al mundo el producto petróleo. Entonces, sabiendo que la condición rentística de un país o sociedad no se halla en el destino de los ingresos nacionales, sino en la fuente del ingreso nacional, esos destinos de los ingresos nacionales es lo que ven allí en la presentación como el valor agregado nacional que se destina a los salarios, que se destina también por beneficios y que se destina por rentas nacionales. Entonces, sabiendo que la condición rentística no se halla en el destino de los ingresos, sino en la fuente de esos ingresos, hay que señalar que existen dos formas de distribución. Una distribución nacional del ingreso y una distribución entre naciones de los ingresos generados nacionalmente. Existe una renta internacional que es ese ingreso captado con ocasión del intercambio con otras naciones a cuenta de una propiedad sobre medios de producción no producidos. La renta internacional ha de distribuirse en calidad de salarios, beneficios y rentas nacionales. Y eso es lo que percibe Venezuela. Una renta internacional. Es decir, un volumen de ingresos que el país no produce, sino que es producido por naciones, obviamente externas, a cuenta de la actividad productiva nacional de cada uno de esos países. Entonces, Venezuela simplemente se apropia de esa renta internacional y la inyecta directamente a la economía. Hace una distribución de ese ingreso que posteriormente se reparte, como lo acabo de señalar, en salarios, en beneficios y en otras rentas. Pero no es un recurso, no es un ingreso producido nacionalmente y ahí es donde comienza quizá el problema nacional. Luego, se agrava con la forma de distribución de ese ingreso porque al ser el Estado Nacional el propietario de los yacimientos que existen en el subsuelo, pues es él que se convierte como un actor económico más que vende un producto, recibe un ingreso y lo distribuye directamente dentro de la economía. Por tanto, en Venezuela no hablamos de redistribución del ingreso, sino que hablamos directamente de una distribución del ingreso. Y con las complejidades políticas que posteriormente se han desencadenado, pues el problema se agrava porque ya el Estado deja de ser un Estado para convertirse incluso en un partido político y es el partido político es el que distribuye el ingreso y posteriormente los problemas que ya conocemos. Entonces, para caracterizar todo esto deben presentarse dos características al hablar de un país rentista, que ese cociente entre la renta internacional y el valor agregado nacional sea significativo y la permanencia de la renta. Esa permanencia de la renta no es un ingreso circunstancial, sino que es continuo y recurrente durante periodos prolongados. proviene de recursos naturales renovables y ahí existe un primer problema entre lo que conocemos como una renta vamos a decir en el sentido clásico que es el aportado por los clásicos economistas sobre la explotación del suelo en actividades agrícolas y la renta de una actividad tal como la petrolera que es la explotación de un recurso natural no renovable porque en Venezuela se consideró por algunos sociólogos incluso que tanto los gobiernos como la población vivía el petróleo como si fuese una renta es decir como si fuese un recurso natural renovable y resulta que la explotación petrolera jamás puede ser renovable por las condiciones que sabemos del tipo de recursos y ello permeó obviamente en cuestiones de tipo sociológicas de la conducta de los individuos y de las malas decisiones también en política económica además existe un doble ámbito espacial del capitalismo rentístico un espacio económico nacional dominado por relaciones internacionales de capital y esa renta internacional posee dos planos en cuanto al origen nace de la relación del capital y la paga del mercado mundial y en cuanto al destino se puede dilapidar o emplear para fundar y financiar un proceso estricto de desarrollo capitalista en el caso venezolano lamentablemente el destino fue el primero la dilapidación y hoy día estamos sufriendo las consecuencias de cómo puntaba esas malas decisiones de política por definición es el mercado mundial quien confiere valor mercantil al objeto de su propiedad es decir el petróleo en Venezuela el propietario del medio de producción no producido vuelve a repetir el petróleo es el estado el estado se convierte entonces en un agente económico activo que interactúa con las demás naciones de qué manera exportando petróleo y captando esa renta internacional para luego distribuirla directamente dentro de la economía nacional la estructura económica nacional se levanta sobre las bases de un sistema capitalista rentístico petróleo ese es el sistema económico nuestro capitalista rentístico pero además petrolero donde el estado es el propietario del subsuelo y posee un particular poder económico que es ese rentismo discrecional el estado posee la capacidad de distribuir directamente el ingreso petrolero a discreción y por ello estas grandes complicaciones que he señalado en virtud de la forma como ha distribuido ese ingreso en pero el petróleo es un recurso natural no renovable que es necesario invertirlo y justamente ahí es donde está el gran problema nacional hay que recordar que en 1921 inició la explotación petrolera y sobre la estructura económica nacional atrasada se insertó durante esa década un sector extranjero poseedor de la más alta tecnología que desarrollará la industria petrolera más poderosa que el resto de la economía su impacto inicial se tradujo en integración y fortalecimiento del mercado interno antes del petróleo en Venezuela no podía hablarse de un mercado integrado porque había una especie de sistema económico semifeudal que si bien no existían relaciones feudales pues eran relaciones semifeudales por cuanto en el país existían grandes haciendas y la actividad económica se reducía a los límites de esas haciendas incluso se pagaba con fichas a los empleados de esas haciendas que ellos luego intercambiaban por productos producidos dentro de la misma unidad productiva un agravamiento de la crisis en la agricultura porque para la época hubo problemas tanto en el precio de los commodities como en el tipo de cambio del bolívar además de la migración de la mano de obra del campo a las ciudades con producción petrolera de manera que en ese momento se agravó la crisis en la agricultura y prácticamente se le dio el tiro de gracia a ese sector a nivel nacional en tercer lugar se fortaleció la posición económica del estado al erigirse a partir de entonces como un agente activo económicamente por el poder de asignación de recursos que les acabo de mencionar y en cuarto lugar se propició el nacimiento de un nuevo tipo de dependencia económica es decir una dependencia por el petróleo y una dependencia por las importaciones y de desintegración de la estructura anterior es decir todo lo anterior a la era petrolera prácticamente quedó en el pasado y a partir de 1921 la estructura económica nacional así como institucional comenzó a configurarse desde la óptica de una economía petrolera ¿qué impactos iniciales tuvo ese nuevo sistema económico? fortalecimiento de la posición económica del estado participación del estado en el ingreso nacional y funciones en la política económica además la hacienda pública se independizó de la agricultura de exportación el ingreso petrolero es quien nutre las arcas del estado gracias a los impuestos y regalías del sector en ese momento la nueva correa de transmisión era este sector entre el sector petrolero y la economía nacional y se funda el estado poderoso por dos días en primer lugar la importancia relativa de sus ingresos y en segundo lugar la influencia de su política económica sobre el desarrollo de la economía nacional un nuevo tipo de dependencia económica y desintegración de la estructura anterior surgieron dos formas de dependencia del petróleo y las importaciones como ya lo mencionaba el comercio exterior del país estaba sometido a la suerte de la producción y los precios del petróleo desde entonces arrastramos esa vulnerabilidad porque al ser un país eminentemente exportador de petróleo pues depende de los volúmenes de exportación y depende además del precio de ese rubro el sector petrolero además era extraño a la economía venezolana el valor de las exportaciones no circula dentro de la economía nacional porque no es un activo producido por los factores internos y el ingreso petrolero es una renta monopolio estatal del subsuelo internacional generada y captada fuera del país sin respaldo real a nivel interno ¿qué características podrían mencionarse sobre el sector para la época? el capital extranjero la mano de obra nacional poco ocupada y muy localizada importaba insumos y bienes de capital y en consecuencia esa repercusión era prácticamente nula en términos de valores nacionales no existía acumulación nacional por la estructura económica interna y el sector comercial nacional se desvinculó de la producción agrícola y creó una relación de dependencia diferente ¿de qué forma? comenzó a aproximarse al sector público para aprovechar esa política de gasto auspiciada por la renta petrolera y se insertó en el sector petrolero captando rentas y persiguiendo las rentas por eso comenzamos a hablar luego de los rentsikers entonces el sector agrícola se desvincula al resto de la economía y cae en vida vegetativa por ineficiencia y por atrofia el país pasó a depender de la producción extranjera si bien creció el mercado interno también creció la demanda nacional crecieron las importaciones esto lo aprovechó el sector comercial y de servicios es decir el sector terciario de la economía y se cambia petróleo simplemente por mercancías importadas esto que estoy señalando resume todo lo que ha venido sucediendo a nivel nacional simplemente intercambiamos petróleo por mercancías elaboradas en el exterior entonces si bien en las experiencias del desarrollo capitalista a nivel internacional y cuando revisamos la historia económica podemos observar que la evolución fue del sector primario de la economía al sector secundario de industrialización y posteriormente al sector terciario en Venezuela no ocurrió esto sino que el petróleo hizo que del sector primario saltásemos inmediatamente al sector terciario y por ende en la economía lo que se produjo fue una terciarización una deformación estructural que es lo que explica luego el porqué hoy día no habiendo volúmenes de producción de crudo suficientes y mucho menos niveles de precios atractivos no podemos satisfacer las demandas domésticas porque no existe una industria nacional que pueda satisfacer las necesidades de productos a nivel local y que para importar el volumen de productos que requiere la economía al no existir el ingreso suficiente para sufragarlo pues sencillamente tenemos una trampa en la cual no se puede abastecer las necesidades nacionales bien sea desde el punto de vista agroalimentario o desde cualquier otro rubro en una economía normal pudiéramos recordar que ese es el flujo circular del ingreso en donde existen esas interacciones pero en el caso venezolano si me lo permiten pues la ilustración es un poco distinta porque si bien tenemos esas relaciones tradicionales ahora tenemos un flujo que viene del resto del mundo que no se produce a nivel nacional como es el flujo petrolero pero que tiene un alto impacto dentro de la economía al ser el gobierno quien lo transfiere a todos los demás agentes todos los demás actores entonces esto luego propicia lo que pudiéramos denominar una inflación estructural y esa inflación estructural ha venido dado por el volumen de ingreso monetario que ha supuesto la inyección de un ingreso petrolero dentro de la economía que no está respaldado por las fuerzas productivas internas entonces ¿qué cambió en la economía venezolana? la pregunta es ¿venezuela experimentó un cambio estructural tras la aparición y explotación del petróleo? y la respuesta es no solo experimentó una terciarización es decir un salto sin desarrollo de las fuerzas productivas internas desde el sector primario hasta el sector terciario y la actividad económica se concentra en esos sectores el sector uno y el sector tres el salto fue posible debido al espejismo a la riqueza y hay que resaltar eso Venezuela vivió una riqueza ficticia y aún hoy hay quien sigue utilizando aquel discurso de que somos un país rico pues no somos un país que tiene grandes yacimientos de petróleo sí pero hay que ver qué tipo de petróleo es el que tiene Venezuela es un petróleo extra pesado en dónde se localiza para poder explotarlo hay que realizar inversiones cuantiosas y al precio internacional de petróleo que se cotiza hoy día en el mundo pues simplemente no es rentable explotar ese petróleo por lo tanto corremos el riesgo de que eso se quede allí y que por lo tanto se desmonte ese discurso en el cual se continúa aseverando incluso que Venezuela es un país rico porque tiene grandes yacimientos de petróleo o quizás los más grandes yacimientos de petróleo del mundo ahora también tenemos que mencionar que hubo un crecimiento sin desarrollo y Venezuela no experimentó un cambio sino una deformación estructural que es esa terciarización que ella explicaba esto agrava todo porque surge una nueva forma de dependencia los frutos del rentismo durante esa primera fase de la era petrolera se estudian mediante la distribución del gasto público y la composición de las importaciones para aquel momento ese gasto se destinaba a la burocracia para buscar apoyos políticos para el aparato militar por la represión y no así para la educación lo cual se mantiene prácticamente hasta la actualidad por ese poder discrecional que ha tenido el gobierno para el uso de la renta petrolera y la política económica ha seguido ese patrón yo agrego un tercer tipo de dependencia que es la dependencia hacia el Estado un Estado como productor un Estado como distribuidor un Estado como empleador y un Estado como asignador entonces nos hallamos ante un círculo delicioso y bastante peligroso en donde en Venezuela el Estado se confunde con el gobierno pero más allá de eso el gobierno se confunde con un partido político entonces tenemos esa peligrosa de un partido político que tende a imponerse por encima de la ciudadanía y con las consecuencias que en la actualidad estamos observando a nivel político hemos perdido la comunicación debe tener problemas de señal el expositor vamos a ver si se vuelva a conectar bueno veníamos siguiendo con detenimiento esta exposición el tema de la renta petrolera y la apropiación de una renta internacional por parte del Estado venezolano y bueno como decía acá el colega más que redistribución lo de una distribución en poder del Estado que según las últimas pantallas un Estado que auspicie más que el Estado y el gobierno de un fuerte partido político que llega a cooptar hola ahí estamos escuchando Oscar si si perdón pero tuve un inconveniente con la aplicación paradójicamente la aplicación fue la que se cortó mal ahora y no la comunicación por el computador entonces estamos de vuelta bueno vuelvo a maximizar la pantalla y continuamos bueno perfecto dale muy bien muy bien muy bien entonces para continuar con estas ideas quiero ir reconeando todo en lo que tenemos actualmente y lo que necesitaríamos para continuar en una senda distinta de crecimiento y de desarrollo posteriormente en Venezuela existe un contrato fiscal anormal es decir no es igual a los que existen en los demás países que no poseen esta particularidad que he venido señalando el contrato fiscal normal como ustedes pueden ver en la diapositiva tiene que ver con que los ciudadanos y el estado se vinculan en una relación de interdependencia vía impuestos y los bienes públicos es decir los ciudadanos pagan impuestos al estado a cambio de los bienes y servicios públicos que el estado provee pero en Venezuela el contrato fiscal es rentista eso quiere decir que la renta petrolera pasa al estado y una vez que pasa al estado ese el estado o mejor dicho el gobierno hace luego uso discrecional de ese ese ingreso vía dádivas vía privilegios económicos vía empleo público vía gasto público ineficiente hacia los ciudadanos de manera que al ser el estado distribuidor repito no redistribuidor sino distribuidor los ciudadanos entonces plantean una especie de relación de dependencia hacia el estado y eso es lo que ha posteriormente complicado todo el asunto de manera que a futuro nosotros deberíamos ir hacia un camino en donde exista un contrato fiscal más normal porque esta relación de dependencia ya lo hemos visto que prácticamente en 100 años de explotación petrolera no ha cambiado y lejos de suavizarse durante los últimos tiempos se ha profundizado aún más y se ha agravado por las particularidades políticas que son las que comandan la política económica nacional y que se imponen estos ideales lo ideológico y lo y lo político de un partido en términos de cuestiones nacionales que deberían ser las que priven por encima de cualquier otra consideración entonces el círculo vicioso que existe en Venezuela es justamente este de unas instituciones débiles y al mal emplearse la renta petrolera hay quienes manifiestan que es una consecuencia de esa teoría de la maldición de los recursos pero yo comparto la idea así como otros académicos de que no se trata de maldición de los recursos se trata más bien de una maldición en el uso de esos recursos no son malditos los recursos per se no la maldición está en la forma como se han venido utilizando y quienes son los que han utilizado esos recursos de mala forma y lo que el país necesita para continuar una recuperación próxima es justamente instituciones fuertes y que esas instituciones velen por el correcto uso de la renta para que justamente se constituyan en una bendición de los recursos por eso toda solución económica que Venezuela hoy mismo necesita pasa en primer lugar por una solución política y ahí es donde está también el otro problema desde el punto de vista sociológico Roberto Briseño León habla de los efectos perversos del petróleo entonces él plantea cómo es que el ingreso petrolero ha hecho de Venezuela una sociedad moderna y opulenta pero vulnerable y pobre durante casi 100 años en la industria petrolera ha habido dos periodos singulares marcados por un incremento abismal del ingreso petrolero de la riqueza nacional esos dos gran periodos son en primer lugar la gran Venezuela durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez que ocurrió entre los años 1973 y que finalizó luego en 1983 ese periodo que comprendió el gobierno de Carlos Andrés Pérez y de Jaira Campins y posteriormente lo que se ha dado en llamar el socialismo del siglo XXI de entre 2003 y 2012 el primer y segundo mandato de Hugo Chávez actualmente seguimos teniendo un enorme endeudamiento interno y externo la dependencia más pronunciada de las importaciones estatismo inflación que es la más alta del mundo y por qué muy buenos resultados bueno porque no se hizo una correcta ni productiva inversión no se creó una economía que permita la reproducción de riqueza petrolera a partir de formas de producción petrolera y el problema no es la siembra del petróleo sino el mal reparto de la riqueza dicen cuatro tesis sociológicas emplea justamente este autor que cito Roberto Griseño León para analizar esos cambios ocurridos en el país la primera de las hipótesis es que el país vive el petróleo como si fuese una renta es decir a nivel social a nivel político casi todos creen que el petróleo nunca se va a acabar o que el petróleo nunca se iba a acabar y justamente hoy estamos ante una realidad que golpeó esa conducta y tenemos poca producción petrolera pero además bajos precios en el petróleo por lo tanto un ingreso petrolero bastante insignificante que no permite sufragar todas las demandas que el país requiere es decir una conducta a los actores no viven de la producción sino que buscan siempre lo más fácil eso también ha influido en lo que suele conocerse como aquella viveza criolla y la competencia por la renta es conducta básica de todos los sectores sociales hay rent seekers y hay rent seeking de acuerdo se persigue esa renta y se compite por esa renta y los efectos que produce la competencia por la renta son perversos es decir son indeseables por eso ese libro se denomina los efectos perversos del petróleo porque justamente trata de visualizar cuáles fueron esas consecuencias indeseables de el petróleo sobre la conducta nacional ahora lo que tenemos desde el año 1999 para acá se ha querido vincular hacia una especie de socialismo del siglo XXI esa ha sido su denominación incluso sin definiciones propias ¿qué es eso? el socialismo rentista que por definición es quizá incongruente intentó explicar el problema de la economía venezolana a partir de la segunda afirmación anterior culpando al capitalismo por la mala distribución de la riqueza y vendiendo como panacea que el socialismo podía distribuir mejor la renta para generar progreso y bienestar social se aprovechó de las aspiraciones sociales de finales de los años 90 del siglo pasado que procuraban un cambio estructural además la bonanza petrolera del año 2003 lo apuntaló y usó esa renta para transformar negativamente la estructura socioeconómica desmontando la institucionalidad con el fin de incrementar el poder del estado y sus objetivos fueron simplemente controlar y sustituir al mercado gracias a que gracias al ingreso petrolero que existía para entonces a partir del año 2007 se profundizó ese viraje económico de Venezuela hacia el socialismo del siglo XXI y sus características principales según José Guerra son las siguientes en primer lugar buscaba la eliminación de la división social del trabajo su objetivo era la satisfacción de necesidades humanas antes que la reproducción del capital de filosofía imperialista se basaba en el rentismo petrolero no en la innovación técnica ni en la generación de valor agregado y presenta un sesgo antiexportador que coarta y líquida la promoción y diversificación de las exportaciones e incluso las prohíbe por decreto y esta va a ser una de las grandes incongruencias de la entrada posterior que posteriormente veremos sobre Venezuela en el Mercosur además con vocaciones estrictamente estatistas que busque incrementar el papel del Estado en la economía nacional desde dos puntos como productor y como regulador como productor asumió el rol de empresario asfixiando primero a las iniciativas privadas en los tres sectores de la economía para después apoderarse de los medios de producción mediante las expropiaciones y dominar la producción y distribución de bienes y servicios y como regulador porque estableció un régimen de control cambiario desde el año 2003 y control de precios responsable de los mayores desequilibrios macroeconómicos y de la caída de la competitividad exterior de los productos venezolanos transables no petroleros amén de la enorme corrupción que el control de macro precios y de micro precios ha generado en el país cuando hablo de macro precios me refiero por ejemplo al tipo de cambio el mercado cambiario ilegal que se creó posteriormente propició enriquecimientos ilícitos de gran importancia y el control de los micro precios a nivel por ejemplo de los alimentos también ha sido uno de los grandes negocios y razón por la cual no se han liberalizado esos sectores sino que se han mantenido bajo el control de ciertos sectores próximos al gobierno de Turco todo ello entonces intenta establecer diversas modalidades de propiedad y no ofrece garantías a la propiedad privada y esto es fundamental para que obviamente exista inversión y se puedan realizar actividades económicas de una manera normal porque mientras exista incertidumbre y mientras no exista confianza pues nadie va a invertir en un país donde pueda perder su inversión ¿qué implica todo lo que hemos repasado hasta ahora? un impacto un impacto en el circuito económico inflación estructural estatismo la mezcla de esos roles estado-gobierno partido político improductividad ilusión de modernidad busca y competencia por la renta una sociedad entusiasta de la riqueza fácil aquello que mencionamos como diversa criolla quienes consideran incluso esa hipótesis de la maldición de los recursos y la enfermedad holandesa que ha sido bien documentada y que pudiera más que enfermedad holandesa también dar paso a estudios sobre la enfermedad venezolana pero que en definitiva intentan luego explicar básicamente esa misma condición ahora entendiendo un poco lo que ha sido el caso venezolano desde el punto de vista estructural y de su comportamiento pues pasemos entonces a revisar lo que ha sido el Venezuela en el Mercosur el proceso de adhesión de Venezuela dentro del mercado común del sur se ha denominado por expertos como José Briceño Ruiz como un proceso complejo bastante complejo que prácticamente inició de manera formal en 2006 cuando se firma el protocolo de Caracas pero que tiene como antecedente la firma del acuerdo de complementación económica la 59 entre el Mercosur y los miembros de la CAN en el año 2004 allí fue donde se inició esa aproximación de Venezuela que para entonces era miembro de la comunidad andina de naciones hacia el Mercosur y hay quienes afirman incluso que bajo ese AC 59 podía perfectamente haberse quedado en términos de sus relaciones porque propiciaba una especie de zona de libre comercio con el Mercosur sin embargo hay que ver que el contexto político del presidente Hugo Chávez por entonces con los miembros de la comunidad andina de naciones no era quizá el mejor entonces había roce por ejemplo con el presidente colombiano había roce con el presidente peruano y ello derivó posteriormente en una incomodidad que le llevó a tomar la decisión de salirse de la CAN así como también el grupo de los tres en donde estaba con México y Colombia para incorporarse posteriormente al Mercosur a partir de la firma del protocolo de Caracas en el año 2006 que implicaba la denuncia del acuerdo de Cartagena para desvincularse de la CAN y la desincorporación también del grupo de los tres en 2006 comienza ese proceso de adhesión que en el año 2012 tiene como hito el entrar como miembro pleno por esa coyuntura política que también hubo en el Paraguay en donde Paraguay fue prácticamente inhabilitado del Mercosur y que propició como lo muestran estas caricaturas de la época que por la decisión de los mandatarios de entonces Argentina Uruguay y Brasil pues se auspiciara la entrada de Venezuela al Mercosur que fue bastante cuestionada eso entonces permitió que de entre 2012 y 2017 Venezuela fungiese como estado parte del bloque y prácticamente a finales del año 2016 comenzó un proceso de diatribas entre los miembros del bloque porque alegaban que Venezuela estaba incumpliendo con los acuerdos toda vez que lo que había firmado en el protocolo de Caracas del año 2006 era que una vez que entrase en vigencia ese documento es decir que Venezuela fuese miembro pleno tenía un lapso de cuatro años para incorporar todas las normas del bloque y alinearse entonces con las decisiones adoptadas viendo que se aproximaba al fin del año 2016 y que Venezuela no había internalizado muchas de las normas y que eso influía en ese principio de vigencia simultánea que es el que permite el funcionamiento del bloque pues se comenzó entonces a hablar de la desincorporación de Venezuela por incumplimiento sin embargo esto no llegó en ese momento sino que llegó fue en el año 2017 cuando se suspende en aplicación del protocolo de Ushuaia porque justo a finales de 2016 e inicio de 2017 el ambiente político nacional comenzó a presentar más complejidades porque por ejemplo el Tribunal Supremo de Justicia venezolano para entonces se tomó las potestades de la Asamblea Nacional y todo ello produjo un estallido político a nivel nacional que propició la activación del protocolo de Ushuaia en abril para evaluar si efectivamente había sido roto el hilo constitucional en Venezuela y que ya en agosto se decidiera que efectivamente sí y que por ende Venezuela era suspendido en derechos y obligaciones del bloque por las amplias violaciones al principio democrático y el orden constitucional entonces en términos de lo que ha sido Venezuela en el Mercosur hay que señalar que los compromisos del Estado como nuevo miembro y sus primeras obligaciones jurídicas que también permiten evaluar esas divergencias tienen que ver con sus obligaciones suscritas a través del protocolo de Caracas el protocolo de Europreto y el protocolo de Olivos allí hay que mencionar tres aspectos fundamentales en primer lugar la obligación de adoptar el acervo normativo comunitario a más tardar cuatro años como ya lo mencionaba tomándose como punto de partida el año 2012 porque fue el momento de su ingreso como miembro pleno en segundo lugar adoptar la nomenclatura común del mercado común y el arancel externo común a más tardar cuatro años y en tercer lugar integrar la delegación del Mercosur en las negociaciones con terceros allí en cada uno de sus aspectos hubo incumplimiento el compromiso de aplicación interna de las normas va a incidir en ese principio de vigencia simultánea que es el que permite que todo lo que se decida se ponga en práctica y que por lo tanto avance el proceso de integración y si por ejemplo son cinco los estados miembros Venezuela Argentina Brasil Paraguay Uruguay necesitan tomar una decisión sobre determinado aspecto y uno solo de ellos no ha enterado esas normas y no ha realizado el proceso legislativo nacional para que entre en funcionamiento pues en el resto de los socios no entra en vigor por ende Venezuela para entonces ya comenzaba a ser un obstáculo para el avance del proceso en lo que en ese momento se denominó el nuevo ciclo del regionalismo porque pretendía afianzar el intercambio comercial y por ende Venezuela entonces presentaba obstáculos para ese avance comercial en cuanto al régimen comercial de Venezuela con el Mercosur tenemos que remitirnos a los acuerdos de complementación económica porque en primer lugar en esa fase de asociación Can-Mercosur mencionaba el AC-59 eso creaba una especie de zona de libre comercio entre la Can y el Mercosur avanzó a una segunda fase que fue la de transición al Mercosur a través de la celebración de acuerdos de complementación bilaterales entre Venezuela y cada uno de los estados parte del Mercosur y debía migrar hacia una fase de incorporación plena al Mercosur adoptando la C-18 pero eso nunca se produjo por lo tanto existen divergencias económicas y políticas que es esa crónica de incompatibilidades anunciadas desde el principio y una incompatibilidad de origen entre el modelo de ese socialismo del siglo XXI o socialismo rentista que esbozamos hace minutos y que contrasta con lo que son las economías pertenecientes a el bloque en esta fase de turbulencia en el Mercosur que se produjo a partir del año 2016 y que tuvo como resultado en el 2017 la desincorporación de Venezuela básicamente pues allí recordar ese viraje político que existió cuando hubo el impeachment contra la la presidenta Dilma Rousseff y que luego llevó al poder a Michel Temer también el cambio de gobierno en la Argentina donde el presidente Mauricio Macri también fijó posiciones muy fuertes contra el gobierno de Nicolás Maduro y también el cambio en el gobierno del Paraguay que si bien marcaba esas diferencias a diferencia del Uruguay por ejemplo Uruguay pues prefería mantenerse bastante cauteloso entonces el detonante fue esa indisciplina normativa de Venezuela que posteriormente se agravó con el quebrantamiento democrático nacional y que llevó a la suspensión y en cuanto a la experiencia de Venezuela dentro del Mercosur hay que aclarar que Venezuela sigue siendo parte del bloque pero está suspendido en derechos y obligaciones no ha sido expulsado como en algunas fuentes de opinión pública suele mencionarse y en cuanto a su desempeño dentro del bloque pues nosotros nos hemos remitido a revisar lo que ha sido la experiencia desde el punto de vista del comercio alimentario ¿por qué? porque para el caso del Mercosur existían muchas expectativas sobre el ingreso de Venezuela y ello tenía que ver con básicamente dos áreas en primer lugar como fuente de energía porque ya ustedes han visto el peso que por entonces tenía Venezuela sobre las exportaciones petroleras y lo que ha sido sus reservas de hidrocarburos pero más allá como un mercado seguro para los productos del bloque por el poder que por entonces tenía Venezuela desde el punto de vista de la renta petroleras ahora en el caso agroalimentario en concreto que es el que estamos revisando ahí hubo oportunidades que se perdieron y hubo avances pero solo desde el punto de vista comercial y vamos entonces a remitirnos a algunos de esos hechos que presento por acá en los siguientes gráficos en cuanto al comercio intrarregional tenemos que revisar cuáles eran los lazos de Venezuela con el MERCOSUR para el momento entonces acá por ejemplo tenemos el intercambio comercial de Venezuela con el MERCOSUR en términos totales y ustedes allí pueden darse cuenta de que Venezuela ha tenido una mejor relación comercial con Argentina y con Brasil de acuerdo el comportamiento comercial con estos dos países que son a la sazón las economías más grandes del bloque son los lazos más fuertes que ha tenido Venezuela con los miembros del MERCOSUR y en términos de la balanza comercial de Venezuela con el bloque tenemos estos resultados que ustedes pueden observar en el gráfico derecho en donde se refleja entonces cuáles son los resultados de ese intercambio que ha sido deficitario y que refleja entonces como las exportaciones venezolanas hacia el bloque pues son bastante bajas en comparación con lo que Venezuela compra en MERCOSUR ello por lo tanto da indicios de esa aproximación y del rol que Venezuela desempeñaba como simplemente una fuente un mercado seguro mejor dicho para los rubros del bloque el peso del MERCOSUR dentro del comercio total de Venezuela históricamente fue muy bajo si nosotros observamos este gráfico nos daremos cuenta de que desde el punto de vista comercial el MERCOSUR fue un mejor lugar como proveedor de rubros adquiridos por Venezuela pero como destino de sus exportaciones ustedes pueden ver que a lo sumo en el mejor momento que fue en el año 2007 alcanzó alrededor de un 7% y esto nos da pie a aseverar que el bloque comercialmente no era significante para Venezuela por lo tanto se debatía esa idea de que si efectivamente se estaba tomando una correcta decisión al integrarse con un grupo de países que no representaban de mayor importancia para su comercio entonces la pregunta existían fuertes lazos comerciales que propicieran la integración se profundizó esa integración económica de Venezuela con el MERCOSUR una vez que se ingresó al bloque la respuesta es que no al evaluar estos flujos no hubo tal suceso y desde el punto de vista del peso del MERCOSUR en el comercio agrícola internacional de Venezuela allí si cambia el panorama porque el MERCOSUR se dirigió como un gran proveedor de rubros agroalimentarios porque obviamente los beneficios a la integración hacían que se adquirieran productos a menores costos y al estar el bloque mucho más cerca en el caso de Brasil por ejemplo de Venezuela pues estos costos de transacción se reducían y hacía que por ejemplo el MERCOSUR llegase en el mejor momento a representar prácticamente el 60% de los productos adquiridos por Venezuela del resto del mundo para satisfacer las demandas domésticas de productos agroalimentarios pero véase que la importancia del MERCOSUR estaba desde el punto de vista de las importaciones venezolanas no así de sus exportaciones por tanto se confirma eso que hemos mencionado acerca de que el rol de Venezuela dentro del bloque era simplemente servir como comprador de productos MERCOSURianos a propósito del buen momento que por entonces existía desde el punto de vista petroleo si nosotros revisábamos la estructura comercial internacional de Venezuela pues el MERCOSUR tenía muy poca presencia básicamente como compradores de sus productos estaba Brasil y tiene que ver con lo energético y desde el punto de vista de las importaciones si tenía presencia Brasil y Argentina como proveedores de rubros agroalimentarios si vamos a hacer una mirada más actual de lo que ha sido la posición comercial de Venezuela pues vemos que la caída es dramática a partir del año 2018 2017 y la evolución de la tendencia desde el año 2012 para acá muestra esa caída bastante pronunciada lo que hace ver que efectivamente el comercio está condicionado al intercambio del petróleo y al considerar que esto está expresado en términos de sus valores pues obviamente también allí está presente la variable precio del comodio el comercio total de Venezuela con la de Mercosur ha seguido ese patrón y ustedes pueden observar que durante los últimos años pues se redujo bastante porque Venezuela prácticamente se desintegró de ese proceso que estaba consolidado durante la era de Hugo Chávez y en términos del comercio agroalimentario también en el mejor momento desde el año 2014 ustedes pueden observar cómo se registró un pico en ese intercambio pero a partir de entonces la caída fue bastante pronunciada y eso tiene que ver con que a finales del año 2014 cayó el precio del petróleo a nivel internacional y desde entonces el ingreso petrolero venezolano se vio bastante afectado lo cual repercutió posteriormente sobre la demanda de productos agroalimentarios y sobre todo la facilidad de pagar porque hay un caso particular que cuando realizaba estos estudios en el Uruguay me di cuenta y tiene que ver con por ejemplo el caso de Pili la empresa Pili y empresa láctea Pili cuando comenzó Venezuela a ser estado parte del Mercosur realizó grandes inversiones para abarcar el mercado venezolano y a partir del año 2014 cuando cayó el ingreso petrolero pues ya Venezuela no estaba en condiciones de comprar producto a Pili ¿qué pasó con Pili? que en el año 2018 quebró y tuvo que liquidar porque no tenía la manera como recuperar esas inversiones porque obviamente realizó algunas operaciones con la expectativa de que el mercado venezolano iba a adquirir su producción y esto no fue así entonces véase cómo todas estas cuestiones desde el punto de vista estructural de la economía venezolana su comportamiento las decisiones de política y la toma de decisiones de los actores está también vinculada con cuestiones a nivel externo en el caso de esta empresa particular que fue el caso que observé en Uruguay ahora véase que el peso del comercio agroalimentario dentro del intercambio de Venezuela ha sido ascendente cuando lo estudiamos en términos de ese comercio Venezuela-Mercosur ¿por qué? porque bueno hoy día de los 10 primeros rubros que Venezuela importa del Mercosur los 7 primeros son productos agroalimentarios porque es lo que necesita el país Venezuela está ahora mismo importando dentro de sus limitadas capacidades aquellos rubros que requiere el consumo nacional y por ejemplo para el año pasado ¿qué fue lo que se importó desde el Mercosur? cereales principalmente arroz maíz y trigo azúcar tortas de soja que sirven para la alimentación animal gracias a aceites animales vegetales las plantas alimenticias las preparaciones alimenticias como por ejemplo condimentos salsas etcétera y legumbres esos 7 rubros que ustedes están observando allí fueron los 7 primeros de los 10 primeros productos totales que Venezuela importó desde el Mercosur y que exportó Venezuela al Mercosur fundamentalmente ámbar y sustancias animales para la industria cosmética pero ese rubro estuvo ubicado en el décimo lugar algunas mermeladas en el puesto número 18 el ron venezolano apareció en el puesto número 19 y el cacao venezolano apareció en el puesto número 21 en términos de las transacciones realizadas con el bloque para ir finalizando voy a caracterizar lo que ha sido el comercio agroalimentario de Venezuela con el Mercosur y en general hay que decir que la condición de importador neto de bienes agroalimentarios de Venezuela fue determinante de la relación comercial con el bloque en el intercambio comercial total venezolano el Mercosur no es un destino ni un origen significativo pero cuando se estudia desde el punto de vista agroalimentario que esa importancia sí fue evidente al inicio del periodo cuando el país no pertenecía al bloque se constató la existencia de un nivel de exportaciones agroalimentarias hacia el cono sur que se perdió paulatinamente a medida que Venezuela se anexó al acuerdo y ello da cuenta de la creación de comercio agrícola pero al mismo tiempo de la inexistencia de políticas de integración productiva en ese sector para aprovechar los rubros en donde el país presentaba algunas oportunidades y básicamente presentaba oportunidades iniciales en rubros como los pescados los crustáceos cítricos y ya han visto que por ejemplo hay permanencia de otros rubros como el cacao venezolano en donde también puede haber un encadenamiento interesante con las industrias alimenticias de Brasil y Argentina y el ron venezolano que es un licor por excelencia el comercio alimentario dentro del país y el resto de los socios del bloque es de naturaleza interindustrial allí se ha propiciado un comercio vía ventajas comparativas y el comercio de Mercosur es compatible con las necesidades de Venezuela la eficiencia productiva del bloque y los bajos de producción nacional propiciaron el abordaje de la seguridad alimentaria nacional mediante las importaciones agroalimentarias provenientes del Mercosur las características del intercambio comercial agroalimentario durante ese periodo estudiado 2001 2017 hasta 2017 yo realizaba el estudio porque fue justamente la fecha en que Venezuela fue suspendido pues arrojó ciertas luces como que por ejemplo existía esa condición de importador de bienes agroalimentarios hubo un crecimiento sostenido hasta 2015 de los niveles de importación desde el bloque al tiempo que desaparecieron las importaciones realizadas antes de la adhesión de Venezuela volatilidad en las importaciones conferida por el ingreso petrolero como principal determinante de la demanda nacional desaprovechamiento de las oportunidades de exportación para ciertos rubros un comercio basado en entradas comparativas ausencia e integración productiva para el desarrollo de cadenas regionales de valor obstáculos nacionales para el comercio agroalimentario específicamente para las exportaciones del sector como por ejemplo cuestiones domésticas tal como la hiperinflación el régimen de control de cambio las expropiaciones los controles de precios y otros desincentivos sobre los productores locales la carencia de materias primas y demás insumos productivos la inseguridad jurídica el impedimento legal de algunas cuestiones a nivel nacional entre otros un segundo aspecto que hay que resaltar es la incompatibilidad estructural del sector agroalimentario venezolano con el mercosur el rentismo petrolero ahí es una variable explicativa existe un problema estructural en economía venezolana que hace incompatible al país con cualquier proceso de integración con aspiraciones comerciales como el mercosur la renta petrolera y su circulación a discreción es un gran problema la circulación de la renta petrolera influyó sobre los principales macroprecios de la economía venezolana como el tipo de cambio real la tasa de interés real y los salarios reales generando por ejemplo una tendencia estructural a apreciar ese tipo de cambio real lo que incide luego sobre la producción nacional el consumo y el comercio exterior hay enfermedad holandesa y hay volatilidad la economía venezolana está enferma de esas dos circunstancias el capitalismo rentístico mediante la apreciación del tipo de cambio real derivó en la conformación de un sistema alimentario de bajo nivel de autonomía o de autonomía crítica como define el profesor Alejandro Gutiérrez eso que significa que las importaciones agroalimentarias no complementan el consumo interno sino que completan la disponibilidad alimentaria doméstica entonces vean ustedes si en Venezuela existe a nivel económico vulnerabilidad y volatilidad porque estamos dependiendo de las exportaciones petroleras actualmente en un 90% aunque esa producción sea insignificante y considerando que los precios son bajos pues es mucho más vulnerable y mucho más volátil de manera que lo que se requiere a nivel nacional esa oferta alimentaria debe ser auspiciada por una producción nacional y por las importaciones obviamente pero si en el país no existe producción nacional suficiente y no hay recursos para adquirirlos en el exterior pues vean ustedes las circunstancias en las que estamos actualmente y ayer por ejemplo se presentaban los resultados de la encuesta en COVID-19 y causa alarma observar que la pobreza en general se ubica en un 96% de la población mientras que la pobreza extrema está alrededor de un 70% y obviamente cuando hablamos de esa pobreza extrema que es más del 70% nos referimos a personas que no pueden adquirir los elementos básicos de subsistencia y entre ellos obviamente la alimentación ahí está el enorme problema nuestro el capital imprentístico mediante la apreciación del tipo de cambio real derivó entonces en estas circunstancias agravadas y el modelo de producción alimentaria que es semiabierto y con bajo porcentaje de liberalización también fue un obstáculo y por qué lo mencionamos como un modelo semiabierto porque estaba abierto a algunas importaciones pero estaba cerrado para algunas exportaciones que es lo paradójico y sobre las perspectivas bueno a corto plazo no distan de continuar reproduciendo ese patrón de autonomía crítica y de volatilidad vulnerabilidad mientras sigamos dependiendo del petróleo allí estaremos dando vueltas en ese círculo vicioso a largo plazo podría mejorar y marchar hacia una fase dinámica exportadora y de integración productiva siempre y cuando se adopten en primer lugar esas políticas necesarias para adecuar el entorno macroeconómico las condiciones de los productores y consumidores y estimular la producción agroalimentaria nacional pero todo ello no será posible sin un cambio político previo el volumen de inversión que requiere la economía para retomar su crecimiento así como para el desarrollo del sector agroalimentario no se halla actualmente en el Mercosur y debido a las circunstancias que estamos viviendo hoy día con la pandemia del COVID-19 pues tampoco sabemos si efectivamente se encuentren luego en América del Norte o en Europa o en Asia de modo que la situación de Venezuela del Mercosur y concretamente el Mercosur representó para Venezuela una oportunidad perdida fue una oportunidad perdida existían incluso iniciativas de instalar en Venezuela por parte del gobierno uruguayo laboratorios de genética animal para el desarrollo de ganado vacuno lechero y todo eso fue desaprovechado entonces lo que no se aprovechó o no se logró durante esa fase dinámica de la adhesión de Venezuela al Mercosur para asentar las bases de la integración productiva quizá no se alcance en el futuro no obstante a pesar de su bajo alcance para la reactivación de la economía venezolana el Mercosur puede brindar asistencia en materia de buenas prácticas agrícolas y contribuir con el futuro crecimiento del sector agroalimentario nacional la dotación natural de factores productivos las características climáticas de las subregiones y la proximidad geográfica entre los socios seguirá siendo un factor determinante para el comercio exterior de modo que a pesar de lo que ya se ha señalado siguen existiendo bases para el comercio entre Venezuela y los socios del Mercosur para ir ya cerrando vean ustedes allí lo que ha sido el porcentaje de productos agroalimentarios con arancel cero en los acuerdos Venezuela ha sido un país que según me comentaban también en la asociación latinoamericana de integración pues recibe mucho en términos de liberalización pero da poco entonces ahí se observa como entre los miembros del Mercosur los socios originales hay un 99% de productos agroalimentarios con arancel cero pero lo que Venezuela ofrece es totalmente distinto y en términos de las conclusiones generales bueno el desempeño de Venezuela no fue exitoso en términos generales al manejarse como una decisión política de tipo up down esa aproximación de Venezuela a Mercosur careció desde el inicio de lazos desde de largo plazo como por ejemplo esos objetivos económicos o lazos económicos principalmente desde el inicio del proceso de adhesión hasta la actualidad el gobierno venezolano ha hecho todo lo contrario lo señalado para el éxito de la integración el desestimuló el ahorro interno desalentó la inversión se resistió a los cambios estructurales que requiere la economía y en tanto que el Mercosur no estaba preparado técnicamente para recibir un nuevo socio Venezuela no estaba preparada ni apta para contribuir al logro de los objetivos constitutivos del mercado común los problemas estructurales de la economía venezolana que a su vez inciden sobre la desintegración económica nacional dificultaban desde el principio la integración regional en Venezuela con socios no naturales y el intercambio comercial total de Venezuela con el Mercosur mostró los bajos niveles de independencia económica del país con sus nuevos socios a su vez el intercambio comercial agroalimentario mostró la otra cara de la relación comercial más importante y dinámica en este sector pero circunscrita casi por completo al comportamiento del flujo de importaciones los malos resultados económicos unidos a esa incongruencia del modelo de desarrollo nacional con el resto del bloque el desconocimiento técnico del proceso de ingreso y de internalización de normas el incumplimiento de los acuerdos suscritos las disciplinas jurídicas la diferencia política y el desmantelamiento de la democracia en Venezuela condujeron la suspensión de nuestro país del Mercosur y mediante la aplicación del protocolo de Ushuaia como salida más expedita para apartar a un participante incómodo que obstaculizaba el avance del esquema de integración hacia una etapa de mayor profundidad y de analismo comercial en el marco de ese nuevo ciclo de regionalismo pero que en definitiva también quedó estancado y en términos de las potencialidades pues siguen existiendo algunos rubros con potencialidades en el mercado que son por ejemplo el ámbar que es utilizado para las industrias cosméticas del cacao venezolano y los cítricos fundamentalmente para jugos también tienen una presencia en el mercado del bloque en términos de las amenazas pues son mucho más las amenazas que las oportunidades principalmente para la cadena cárnica para la cadena láctea también existen amenazas en capítulos como las hortalizas los cereales y sobre todo las preparaciones alimenticias porque el bloque pues es bastante competitivo en términos de estos rubros y en definitiva pues la integración basada en objetivos políticos ideológicos es efímera es necesario crear una conciencia integradora desde el interior de cada estado la integración del sector agroalimentario venezolano con el bloque económico estudiado dependerá del retorno de venezuela a mercosur y en las actuales condiciones políticas y económicas del país esta decisión macro se observa como una materia que seguirá estando diferida porque la solución política en venezuela no llega actualmente ese escenario de retorno y plena integración a mercosur no es el más viable para la recuperación económica de venezuela por lo que decía que las inversiones que necesita para la recuperación quizá no están en el bloque la política económica y la política exterior deben continuar valiéndose la integración como vía para el crecimiento y el desarrollo pero allí donde los beneficios sean tangibles en cooperación en comercio y sobre todo en inversión y esto lo estamos observando que es de gran importancia ahora mismo en el contexto de pandemia la integración la integración debe ser uno de esos ejes de política exterior y por eso seguimos defendiendo la integración como un instrumento de política pública que sea viable para alcanzar todos estos aspectos y cierro con una frase del doctor que dice que antes Venezuela no existía más que para un número muy reducido de venezolanos hoy somos un país para un número muy grande de venezolanos sin embargo soñamos con el día en que sea un país para todos muchas gracias por acompañarnos y acá hay algo de mi cosecha que refiere a lo siguiente dos siglos después de la independencia política que por cierto cumplimos el pasado 5 de julio un año más de la firma de la firma del acta de independencia así que luchando por la libertad dejamos de ser súbditos del imperio español para depender luego de las grandes metrópolis mundiales y ahora mismo del estado ese antidesarrollo de Venezuela es en suma la historia de su dependencia pasamos de la metrópoli forana al gobierno criollo y solo alcanzaremos el anhelado desarrollo cuando el país cuando en el país exista auténtica libertad muchas gracias por su atención y estamos entonces abiertos a la discusión y a las preguntas que tengan a bien revisar bueno realmente Oscar muy claro toda la disertación yo fui tomando nota incluso en qué pantalla encontré algunas cuestiones para preguntar para ser más fácil por ahí rastrear pero antes de pasar a la pregunta quería destacar aquí en la sala del chat un comentario de Lester Fernández que manda saludos te manda saludos desde Venezuela y como suele ocurrir en estos temas que son normalmente sensibles porque cuando uno analiza la situación de Venezuela como de otros colegas de la región siempre hay como dos grandes posturas los que defienden un régimen y otros que están en contra del mismo creo que ocurre lo mismo con el régimen de Cuba sin hacer comparaciones claro está entre un país y el otro pero existen siempre esta especie de amores y odios y sentimientos encontrados yo noté un tema que fue recurrente y vos decís en un momento puntualmente en la diapositiva número 19 que frente a los distintos problemas que experimenta Venezuela decís que la solución es política cuando en algún momento también comentabas que la política es uno de los principales problemas en cuanto a que el Estado termina siendo en realidad un partido político dominante ¿cómo vos concebís esa solución política para la economía de Venezuela o para Venezuela en general? Sí cuando decimos que la solución es política es porque justamente lo que Venezuela requiere es la concertación política que al final lleguemos a un acuerdo pero que ese acuerdo pues basado en principios democráticos constituía el retorno de Venezuela a la democracia y más concretamente al respeto de la institucionalidad porque esas decisiones de devolver la democracia al país y de recuperar las instituciones van a repercutir posteriormente en la confianza que pueda haber en el país desde el punto de vista de la inversión nacional y desde el punto de vista de la inversión extranjera porque necesitamos de todo para recuperar a Venezuela Venezuela está desmantelada lo que mi país sufriría es por ejemplo cortes de electricidad diarios de 18 16 horas diarios ¿cómo puede un país ser productivo en unas circunstancias tales en las cuales la electricidad es de apenas 5 o 6 horas al día? Entonces esa circunstancia pasa por un acuerdo político los actores políticos tienen que ponerse de acuerdo hay que devolverle la democracia al país y hay que recuperar la institucionalidad la institucionalidad debe recuperarse obviamente para esto que acabo de mencionar y para llegar a un acuerdo nacional en pro de la recuperación ¿seguiremos siendo un país petrolero? sí seguiremos siendo un país petrolero aunque hoy día la producción esté bastante deteriorada es el principal recurso que tenemos para apuntalar el desarrollo nacional y el crecimiento durante los años venideros pero para que eso suceda repito tenemos que generar la confianza necesaria que sólo será a partir de la conceptación política y del retorno de la democracia yo no te borro recién comentabas el petróleo vos hablaste en un momento de los efectos perversos del petróleo en la partida diapositiva número 21 vos pensás que por ahí corrigiendo estas cuestiones que nombrás desde el Estado desde lo político y con una buena administración del petróleo como recurso natural hay una posibilidad de solucionar estos problemas estructurales que vos nombraste de Venezuela sí sí totalmente yo quise seguir utilizando la frase acuñada por el autor de ese libro los efectos perversos del petróleo porque ciertamente es polémico y llama más la atención cuando vemos allí los efectos perversos del petróleo porque ciertamente estas conductas que el petróleo generó dentro de los actores nacionales trajo efectos negativos que tienen que ver con ese comportamiento en términos de querer las ganancias fáciles o estar persiguiendo una renta o cuánto hay para realizar tal o cual favor de manera que sí considero que aunque hay efectos perversos si se adoptan estas decisiones institucionales que he referido seguramente va a haber recuperación por ejemplo ¿qué debe hacerse en primer lugar? si bien ahora mismo el poder del gobierno está en administrar directamente el ingreso petrolero pues hay que cambiar ese contrato fiscal que yo señalaba en donde se dé la participación a la ciudadanía y sobre todo esa participación desde el punto de vista del control de la fiscalización ¿qué se hace con el ingreso petrolero? ¿quién puede manejar el ingreso petrolero? porque si el gobierno lo maneja a discreción sin que haya ningún control por parte de otro poder de la nación es muy fácil para él desviarlo y ese ha sido el gran problema ¿no? y yo no lo mencioné porque obviamente no era parte de la intervención pero ese desmontaje institucional que comenzó a realizarse a partir del gobierno de Hugo Chávez tuvo que ver con eso no en vano se promulgó una nueva constitución en el año de 1999 que reconfiguraba el poder a nivel nacional porque obviamente era lo que se buscaba y posteriormente a lo interno se fueron minando las instituciones como la autonomía del Banco Central de Venezuela el hecho de que PDVSA en principio funcionaba como una empresa totalmente desvinculada del gobierno pasó a ser absorbida por el gobierno y el gobierno tenía la posibilidad de manejar las arcas de PDVSA a discreción creando incluso un presupuesto paralelo al presupuesto que se aprobaba a nivel del Congreso entonces todo eso que fue el desmontaje institucional que propició la bonanza petrolera con la que gozó Hugo Chávez llevó a que el petróleo se utilizase mucho más a discreción entonces se trataría en el futuro volviendo a lo que tú me consultas de hacer que la institucionalidad sea más fuerte fiscalice el uso del ingreso petrolero y que efectivamente eso sí sea destinado a las necesidades primarias de inversión que son inversiones tanto desde el punto de vista soft como desde el punto de vista hard y sobre todo en el capital humano es fundamental la inversión en el capital humano Joaquín ¿querés alguna pregunta? el micrófono estuve estuve escuchando atentamente la verdad muy bajo como te mencionaba de forma privada no sé si es un problema de conectividad algunas cuestiones quizás se me pasaron de alto a mí me parece que independientemente de la exposición digamos del plano del plano estructural digamos y haciendo una comparación que siempre son odiosas las comparaciones yo podría decir que bueno Venezuela tiene el problema en la renta petrolera y Argentina tiene el problema en la renta agraria digamos o sea que desde el punto de vista estructural digamos si bien son rentas diferentes son rentas fáciles o sea fíjense que son rentas fáciles y hay como bien acaba de decir el colega hay infinidad de estudios que estas rentas fáciles siempre generan como decimos los economistas externalidades negativas digamos cuando uno tiene un flujo de ingreso muy sencillo digamos eso genera algún tipo algún tipo de trastorno y fíjense que el problema estructural digamos tomando digamos modelos distintos digamos tomando Venezuela la gente una en donde la renta se canaliza a través del Estado Venezuela la petrolera y otra renta que en Argentina podríamos decir que el Estado no tiene ningún tipo de intervención más allá de la cuestión impositiva digamos concentrado en el tema del derecho de exportación fundamentalmente que es el tema más candente ahora los resultados digamos desde el punto de vista estructural yo cuando cuando veía algún algún tipo las diapositivas que pasaba el colega digo bueno digamos no hay una una dicotomía ahora sí quiero hacer una observación que me parece que acá sí hay una crasa diferencia con respecto a Argentina el tema de faltó no escuché nunca o sea que nunca en el proceso histórico jamás en el proceso histórico venezolano digamos el Estado o sea el Estado fue el Estado o algún gobierno haciendo la diferencia no fue capaz de generar una burguesía local o sea no hubo capacidad a ver que esto por supuesto me pierdo porque esto no puedo sacar digamos una conclusión en base a la exposición pero es evidentemente evidentemente y esto creo que ha sido una de las grandes externalidades negativas digamos del rentístico petrolero del modelo venezolano pero histórico no de ahora no fue capaz a ver no digo ni gran burguesía no hay burguesía o sea nunca nunca escuché la palabra empresario agregado de valor al contrario o sea la primera definición que dio el colega señores dijo Venezuela es un país agroexportador o primario exportador creo que hizo digamos partió de esa base entonces digo bueno claro a ver si con toda esta renta porque como toda renta de commodity tienes un momento de auge y de depresión porque estás como bien perfectamente manifestó el colega estás absolutamente sometido entre comillas o dependiente del mercado mundial absolutamente ahora ¿dónde fue aparato esa renta? o sea ¿dónde fue a parar? porque bueno Argentina podemos llegar a tener una explicación que es la fuga digamos que es el tema candente de hoy en día en términos macroeconómicos en Argentina el tema de la fuga que todas esas rentas que se generan se fugan ahora ¿en Venezuela qué pasó? porque en algún momento en Argentina eso digamos se canalizó a través de una cuasi burguesía como quiera llamarse que digamos dado el contexto internacional envía de extinción porque hoy también hablar de burguesías nacionales desde una posición periférica y es bastante complicado y hay bibliografías que hablan de esto digamos podemos estar toda la mañana y toda la tarde hablando de esto simplemente puede existir hoy en día lo que se llama burguesía nacional digamos por decirlo de alguna manera pero pero haciendo digamos un racón de lo que acaba de mencionar el colega nunca mencionó la palabra empresario nunca jamás parte de esa renta fue capaz por lo menos o sea por lo menos de que se canalice en algo al agregado de valor y esto es una pregunta concreta y perdón que sea tan larguero digamos por el barbarismo larguero se entiende pero quería contextualizar la pregunta muy bien sí gracias por por la inquietud efectivamente cuando revisamos en los libros de historia económica nacional efectivamente se habla directamente de que en el país no existió un desarrollo de las fuerzas productivas internas y eso pasa por lo que apunta el profesor Joaquín de que efectivamente el desarrollo de una burguesía nacional es prácticamente ausente entonces justamente a partir de estos apuntes sobre lo que ha sido el comportamiento estructural de nuestra economía yo diría que aunque no se desarrolló una burguesía nacional se desarrolló fue la burocracia nacional por la condición de que el estado es el principal agente que exporta el petróleo que obtiene la renta internacional y que distribuye a nivel local entonces en contraposición a la inexistencia de esa burguesía hablamos de un punto de vista responde entonces a la consulta del profesor Belgrano hay cosas más curiosas que como él bien apuntaba incluso pueden dar pie a más horas de discusión y de tratamiento de las circunstancias propias que tienen que ver con que porque esto es así cuando surgió la era de bonanza petrolera en esa primera gran Venezuela algunos autores señalan que por ejemplo Venezuela no se industrializó aunque hubo alcance de algunas industrias ellos dicen que no se industrializó sino que compró la industria que es distinto a que el país se industrialice es decir el petróleo permitió que comprásemos industrias y las trajésemos al país y en el caso del profesor Azrul Batista él decía bueno en algún momento Venezuela incluso llegó a tener el doble de capacidad instalada de lo que necesitaba el país ¿por qué era eso? así porque se tomó el ingreso petrolero para comprar las industrias y no para desarrollarlas y hubo una dilapidación de ese ingreso que también va acotando a lo que el profesor Belgrano señala efectivamente fueron cuestiones de decisiones de política pública mal tomadas no se contextualizó lo que en verdad debería haberse realizado en este sentido y tenemos las consecuencias de que al ser esto así en donde se implantó a través de las adquisiciones y no del desarrollo interno estos sectores no hubo funcionamiento y luego las tomas de decisiones al interno tampoco ayudaron con ello una de las grandes circunstancias que siempre se señalan es esa sobrevaloración del bolívar un bolívar fuerte pero a costa de qué a costa del ingreso petrolero porque quizá desde el punto de vista de los gobiernos se entendía que haciéndolo así quizá se llevaba un poco esa gota de petróleo al resto de la población para que tuviesen fortaleza desde el punto de vista de las importaciones y del consumo pero no de la producción y de la exportación entonces en definitiva qué fue lo que sucedió que se propició un consumo se propició el consumo y efectivamente el petróleo permitió que se consumieran cosas que los venezolanos nunca antes de la era petrolera habían podido consumir y fue lo que para algunos se denomina como una riqueza transitoria ficticia que nos llevó a lo que Roberto León señala como la opulencia pero que en definitiva estaba sustentada en esa vulnerabilidad del ingreso petrolero y del precio de los commodities entonces efectivamente al interno más que el desarrollo de burguesía hubo fue el desarrollo de la burocracia nacional y por ejemplo para hablar de los últimos acontecimientos del gobierno de Hugo Chávez cuando me refería a esos aspectos sobre que el Estado quería o mejor dicho trató de hacerlo de sustituir a los privados desde el punto de vista de la producción y de la distribución eso fue así por ejemplo se estatizaron unidades productivas grandes haciendas y se estatizaron también cadenas de supermercados entonces el gobierno se arrogó la potestad de tener la propiedad de las unidades productivas agroalimentarias y de tener la propiedad de los grandes establecimientos comerciales para la distribución de esos productos pero que pasaba que a lo interno la producción y la operación de cada uno de ellos era ineficiente y la ineficiencia de cada uno de estos de estos de estas áreas era sufragada también por la petrolera cuando el ingreso petrolero mermó a partir del año 2014 ya no había con qué sufragar esa ineficiencia y ahí entonces entramos en la circunstancia en la cual lo que había hecho el gobierno de estatizar y de controlar comenzó a pasar a un segundo plano y por ejemplo de aquellos grandes supermercados estatales como el Pedeval previo a el Mercal ya no queda nada hoy en día fueron iniciativas que en su momento lograron hacer una especie de distribución gracias a la bonanza petrolera pero una vez que eso finició tampoco existen esas iniciativas no existen entonces no hubo asidero desde el punto de vista productivo que verdaderamente lo sustentara y tenemos esas dificultades en las cuales no hay hoy día ni producción ni canales de distribución lo suficientemente fuertes como para permitirlo luego la corrupción que también ha sido uno de los grandes males ha hecho que el control de estos sectores se siga manteniendo porque es más fácil que los sectores de esa burocracia próxima al gobierno obviamente traigan algunos alimentos del exterior los lleven al país y los vendan a otros costos que obviamente les va a favorecer desde el punto de vista del beneficio bien ahí no sé si Joaquín querés hacer alguna otra consulta como digo siempre consultas tengo varias digamos pero no dejemos a la audiencia que le pregunte al profesor acá una de las preguntas que nos hacen es cómo se podría mejorar la cuestión de la integración si es posible mejorar la integración entre Venezuela y el Mercosur porque él fue nombrando yo también tomé nota por ejemplo en la diapositiva 28 29 30 que hablaba de las incompatibilidades de la economía venezolana y de lo que son las economías en el Mercosur por ahí ampliar un poco este tema respecto a cómo se podría mejorar la integración considerando que existen estas disparidades nosotros solemos decir en economía internacional las famosas disparidades estructurales que a veces la integración o las elimina o al contrario las agrava entonces a ver cuál es el panorama desde Venezuela sí en el caso de Venezuela en el Mercosur también aunque quizá pueda entonces la respuesta como simplista pasa por una decisión política y eso era cuando estuve en Montevideo los expertos miembros del bloque incluso del parlamento del Mercosur también señalaban a qué me refiero a que el retorno de Venezuela al Mercosur está condicionado a el retorno del país a la democracia eso es indiscutible recuérdese que uno de los principios del Mercosur es justamente la democracia y allí hablamos de los efectos de la integración a largo plazo como una especie de defecto candado para lo que es esta circunstancia democrática por los antecedentes históricos de las dictaduras militares que en el cono sur existieron entonces es indiscutible primero que Venezuela retorne a la democracia y que recupere el Estado de Derecho porque ello va a dar un poco más de garantías desde el punto de vista del comportamiento político y sobre todo de la representatividad de las decisiones que se puedan tomar desde el punto de vista de la integración porque acuérdense que se apela siempre a que exista democracia para llevar a cabo los procesos de integración porque asociamos la democracia con la representación de las mayorías y que por ende las decisiones de política nacional van a estar respaldadas por las mayorías de los países ahora bien ¿cómo mejorar la integración si suponemos que Venezuela vuelva al camino de la democracia y nuevamente sea un Estado parte del MERCOSUR? Allí hay que alternar lo privado con lo público desde el punto de vista de las actuaciones nacionales y desde el punto de vista de la interacción con los socios vía cooperación vía cooperación desde el punto de vista de asistencia técnica vía cooperación desde el punto de vista de cuestiones sanitarias si lo conversamos desde el punto de vista agrícola el sector agrícola tiene potencialidades aún para encadenamientos regionales pero hay que iniciar con la cooperación y en ese sentido hay que colocar a la cooperación como el punto si no principal uno de los primeros para mejorar esas relaciones en asistencia técnica y en formación de talento en formación de las capacidades nacionales que pueda haber además de la transferencia del conocimiento de las buenas prácticas agrícolas porque hay que recordar que Brasil y la Argentina son grandes exportadores que tienen buenas prácticas agrícolas y desde ese punto de vista puede haber mejoras en términos de su relación con Venezuela lo demás tiene que ver con decisiones cónsonas con las necesidades en el bloque y ahí hay que recordar que el Mercosur tiene un sistema de funcionamiento intergubernamental entonces es necesario que efectivamente entre los miembros exista la toma de decisiones conjuntas y que se orienten agendas claves entonces para ello es necesario en primer lugar definir agendas de integración desde el punto de vista nacional y que la integración sea tomada en cuenta por los actores nacionales para que luego sea traspolada a una agenda de integración regional y a qué me quiero referir a que existan objetivos claros a que existan metas claras y a que existan prácticas paradigmáticas hay que ser pragmáticos en la integración y creo que estamos en una fase mundial en donde la pandemia deja en evidencia las falencias que pueden existir a lo interno de cada país y en su integración como como bloques y como una región de manera que hay que tomar o establecer metas y objetivos claros que sean alcanzables y focalizarse en trabajar en pro de ellos pero allí es donde obviamente entra en juego todo lo que tiene que ver con las decisiones políticas internas y ahí hay que apelar a que exista un consenso desde el punto de vista del funcionamiento de las estructuras nacionales para que todo esto pueda confluir creo que el MERCOSUR necesita un poco más de flexibilización y ojalá pueda esta circunstancia de pandemia tender hacia ello porque verdaderamente se requiere que hayan metas claras y alcanzables para que no haya tanta camisa de fuerza que incluso impida que se tomen ciertas decisiones y que de esta manera pueda retomarse lo que ha venido quedando allí en el letargo el MERCOSUR está hoy mismo estancado y por eso apelar a establecer objetivos y metas claras es fundamental en ese orden de ideas hay que flexibilizar el MERCOSUR y hay que apelar a las potencialidades que siguen existiendo para tomar las decisiones de política pública allí donde existen esas potencialidades para explotarlas para aprovecharlas y para seguir trabajando en conjunto porque eso es lo que ofrece la integración unir esfuerzos unir esfuerzos y yo soy un fiel creyente de que cuando actuamos en conjunto podemos lograr grandes circunstancias pero obviamente si cada uno va por separado no va a alcanzar esos objetivos y ahí es donde tiene que haber una madurez una madurez política una madurez en términos de poner por encima de los intereses particulares los intereses colectivos y esto aplica también para los regionales Bien voy con la última pregunta y tiene que ver con lo que vos contaste prácticamente desde el final de la exposición un concepto que se ve que resonó mucho porque lo han hecho llegar a través de Facebook eso que vos colocaste como el YAM la inseguridad alimentaria nacional en Venezuela vos pensás que esta inseguridad alimentaria nacional podría solucionarse mejorando la integración de los mercados de agroalimento en el Mercosur o Venezuela debería incursionar por otro lugar vos marcaste unas pantallas previas a esto acá me lo anoté decías que la integración de Venezuela en el caso de Mercosur había sido más fuerte con Argentina y con Brasil y que en algunos momentos o por lo menos del lado de las exportaciones por ahí más con Brasil que con Argentina nombraste la cuestión de algunos sectores vinculados por ejemplo a la energía pero en el caso puntual acá de este concepto que nombraste como IAM la inseguridad alimentaria nacional ¿el Mercosur es una solución para Venezuela o Venezuela debería buscar solución por otro lado? Sí la inseguridad alimentaria nacional es la circunstancia en la que nos encontramos hoy día ¿por qué mencionar ese concepto dentro de la exposición? porque justamente la integración económica si lo llevamos al terreno economicista la integración económica es una alternativa para afianzar la seguridad alimentaria y nutricional incluso si queremos tomarlo como concepto general incluso hace poco acabamos de publicar un trabajo en la revista del Instituto de Integración Latinoamericana la revista Aportes para la Integración Latinoamericana en donde tratamos ese tema cómo están relacionadas la integración económica y la seguridad alimentaria y nutricional y eso tiene que ver en pocas palabras en lo siguiente si nos integramos y obviamente realizamos apelamos a la adopción de políticas públicas adecuadas el estar unidos en un bloque hace que los costos de transacción bajen y que por lo tanto sea mucho más barato importar productos de los socios de la región que de socios que están fuera de la región es decir crear comercio desde el punto de vista agrícola al hacerse más barato pues obviamente hay mayor acceso para que el consumo se realice desde el punto de vista de los consumidores valga la redundancia y de esa manera garantizar la seguridad alimentaria es decir que las personas tengan acceso oportuno suficiente a los alimentos en un momento determinado y las veces que sea necesaria en cantidad y en calidad entre otras circunstancias entonces la integración plantea eso plantea una alternativa para garantizar mayores dotaciones de alimentos y al minimizar los costos operacionales que se acceda de una forma mucho más amplia en el caso nuestro uno de los principios por los cuales el gobierno nacional apeló a la intervención en el sector agrícola fue para garantizar la seguridad alimentaria y más concretamente para garantizar lo que denominaron como soberanía agroalimentaria es decir que el país fuese autónomo en la satisfacción de las necesidades alimentarias y que no dependiera del exterior entonces con base en este criterio comenzó a actuar en este sector y ello derivó en estatizaciones el control de los canales de distribución que ya señalaba etcétera etcétera entonces el MERCOSUR representaba para el país una fuente de seguridad alimentaria ¿por qué? porque podíamos importar a Venezuela alimentos para completar la la oferta alimentaria y de esa manera garantizar este concepto que denominamos de seguridad alimentaria ¿pero qué pasa? como lo presentamos estructuralmente Venezuela depende del flujo del ingreso petrolero porque no hay otra actividad productiva interna que propicie un ingreso nacional entonces al mermar ese ingreso petrolero merma la capacidad de compra y al mermar la capacidad de compra ya no estamos en condiciones de importar del MERCOSUR o de cualquier otro lugar lo que el país requiere para garantizar la seguridad alimentaria desde ese punto de vista al no poder completarlo estamos en una fase de inseguridad alimentaria y no hablemos de que no existe prácticamente producción interna o que es muy baja entonces hay inseguridad alimentaria porque no hay capacidad para satisfacer las necesidades locales de alimentación el MERCOSUR hoy día y aunque Venezuela está suspendida en derechos y obligaciones sigue siendo un proveedor de rubros agroalimentarios y así por ejemplo mencionaba que al 2019 de los 10 primeros productos que Venezuela importa del MERCOSUR 7 son agroalimentarios entonces si sigue siendo el MERCOSUR una alternativa viable para que en Venezuela se logre vamos a decir aportar a la seguridad alimentaria aunque sabemos que no existe seguridad alimentaria porque repito estamos en una fase de inseguridad alimentaria ¿qué significa eso? que por ejemplo lo que refería la encuesta en COVID-19 más del 90% de la población es pobre al 2019 más del 90% de la población venezolana es pobre y más del 70% de la población venezolana está en pobreza extrema es decir que ni siquiera puede cubrir los requerimientos alimentarios yo como docente universitario a dedicación exclusiva de la Universidad de los Andes debengo mensualmente un salario que no llega ni a 15 dólares ¿qué puedo yo comprar estando en Venezuela con 15 dólares a duras penas como 3 4 kilos de carne entonces véase con este ejemplo en términos reales la magnitud de la inseguridad alimentaria en la que está Venezuela y por ello apelar a alternativas de adquisición de rubros a un costo más bajo pues sigue siendo una alternativa porque de una u otra forma hay que cubrir esos requerimientos ¿qué pasa? que se está haciendo ahora mismo comprando por ejemplo los cereales tal como el maíz el trigo y el arroz porque son fuentes de carbohidratos que tienen un peso importante en la dieta venezolana la dieta venezolana tiene bastante peso en términos del consumo de maíz nosotros comemos mucha arepa por ejemplo y por ello es importante la adquisición de maíz porque incluso la producción de maíz a lo interno está prácticamente diezmada amén de el arroz y el trigo que también son necesarios para cubrir una parte de esa ingesta calórica que requiere la población entonces efectivamente en esta fase de inseguridad alimentaria aún sigue siendo Mercosur una alternativa viable y por eso aunque los resultados que mostramos desde el punto de vista del comercio total no hacen que Mercosur sea significativo para el país desde el punto de vista del comercio alimentario si es muy importante el Mercosur para Venezuela y quizá esa es la gran conclusión del tema que hemos venido tratando de modo que en ese marco ojalá una recuperación nacional pronta pueda apuntalar a que el Mercosur vía cooperación vía integración contribuya con la recuperación del sector agroalimentario y Venezuela teniendo las potencialidades que tiene para la producción agropecuaria por ejemplo pueda posteriormente desarrollar este sector y aprovechar esas bondades que están allí pero que por malas decisiones se se dilapidaron se perdieron y que pues nunca es tarde de recapacitar y ojalá en algún momento ello pueda dar pie a una mejora en estas prácticas y a un aprovechamiento de la integración que es lo que defendemos y lo que tratamos de visualizar desde la academia para que se hagan las cosas de una mejor forma y se aprovechen esas potencialidades que siguen estando presentes la verdad que muchísimas gracias por esta posibilidad felicitarte por la exposición y realmente es para seguir conversando sobre varios temas porque como dijo Joaquín siempre hay dudas siempre hay preguntas hay cosas que nos quedaron ahí que siempre nos hace ruido con Joaquín el tema de la inflación cuestiones vinculadas también a la macro pero bueno ya hace dos horas que estamos transmitiendo no queremos abusar de tu confianza pero vamos seguramente a seguir en contacto y ojalá cuando se levante esta pandemia podernos sentar a tomar como siempre digo un café y charlar largo y tendido sobre la Argentina sobre Venezuela sobre la realidad latinoamericana que nos ocupa y nos preocupa a todos nuevamente gracias Oscar gracias Joaquín por estarnos acompañando a la mañana y bueno hasta aquí llegó nuestra transmisión hoy en este webinar Venezuela economía integración y comercio agroalimentario principal expositor aquí que nos acompaña Oscar Fernández Guillén no gracias a ti Gustavo muchas gracias también al profesor Joaquín Belgrano por su compañía y por supuesto a todos quienes nos siguieron a través del canal del observatorio de comercio internacional decirte que el privilegio es mío porque desde que llegué a la Argentina pues he sido acogido muy bien por ustedes los argentinos y desde el punto de vista de la vinculación institucional que hemos tenido con el observatorio pues también ha sido un gusto y un privilegio estar con ustedes y que eso ha trascendido además a una amistad personal que seguramente seguiremos afianzando y repetirles que estamos a su disposición para lo que a bien tengan demandar de nosotros y en lo que podamos colaborar con todo gusto estaremos allí presentes para lo que ustedes necesiten muchas gracias y será hasta otra próxima oportunidad hasta la próxima oportunidad aprovechamos antes de la transmisión para mandarle un gran saludo fraternal a los colegas así en Venezuela que nos están escuchando y mandando saludos en la sala del chat sí un gran abrazo para todos ellos algunos repartidos también por la región por estas circunstancias que hemos mencionado pero con la firme esperanza de que en un futuro próximo podamos reencontrarnos y contribuir con esa recuperación que tanto necesitamos porque nuestro país vale la pena nuestro país vale la pena su gente vale la pena y eso es lo que nos motiva a seguirnos formando y a seguir creyendo en que tenemos un país que necesita más y mejores venezolanos y que por eso nuestra labor está ahora mismo en esa en esa tónica así de rescatar lo bueno y de sembrar en nuestros estudiantes un deseo por ser mejores cada día muchísimas gracias aquí finalizamos transmisión y recordamos que aquellos que no pudieron ver el video completo se encuentra aquí guardado en el canal de YouTube y también los invitamos a visitar nuestra página www.oci.unlo.d.ar para conocer el resto de las actividades del mes de julio gracias a todos por acompañarnos